Feliz amanecer tengan todos ustedes. Es un grato placer en esta mañana al poder recibir aquí en el Santuario de la Virgen Santísima. Este lugar es un lugar mágico donde algún día solamente había un silencio, donde nadie podía escuchar, donde el viento se movía por lo pleno. Pero algún día, entre los mayas, aquellos que coronaban sus frentes con las plumas más bellas de todas las aves del mundo, hubo unos hombres que llegaron montados a caballo y tenían a un hombre clavado en un madero y hicieron que se arrodillaran los mayas delante de ellos. Y a base de látigos, los fueron ellos desplazando lentamente hasta volverlos de polvo. Pero los mayas son siempre este polvo del maya y ellos nuevamente han resucitado. Ahora, tú forastero, estas palabras que te estoy contando te van a parecer desvaridas, pero hoy te vas a preguntar, ¿dónde algún día se acabó la princesa Saguen? De que hacía fiesta en medio del maizal. ¿Dónde se acabó el príncipe Ulín, que sembraba las ciudades encantadas a la sombra de sus manos? ¿Dónde se acabó un axel, que cazaba los venados con cornamentas de oro y pesumias de plata? Las grandes selvas se cubrieron con todo ese verde esmeralda donde solamente cruzaban los hilos de oro del sol. El maya durmió por muchos siglos, pero nuevamente ha resucitado. Nuevamente hacemos fiesta como Sagnicté en medio del maizal. Nuestros venados son protegidos. El jaguar no lo podemos matar nuevamente porque el jaguar es la fuerza del maya. El maya es fuerte y grande como un jaguar. Se majestuosamente está situado en un punto exacto, en medio del mar. Para que todos nosotros, los mayas, podamos vivir alabando y glorificando siempre a aquel que no tiene nombre, que es nuestro padre Unapucoo. Este es Yucatán. Este es el maya. Sean bienvenidos a esta tierra hospitalaria y bella que siempre nos va a cobijar como una madre. Como lo hace la diosa poderosa Ischel, aquí está el maya. Somos los mayas. Hueyanone. Estamos aquí.